Ya estamos de vuelta aquí en MBM Deportes y rápidamente nos acaba de llevar un comunicado. A ver. Bueno, esto es una noticia fresquecita. No quiero llorar. El Club Universidad Nacional Autónoma de México informa que el día de hoy se dio por terminada la relación laboral con los señores Antonio Sancho y Guillermo Vázquez como vicepresidente deportivo y director técnico respectivamente por así convenir a los intereses de todas las partes. El club agradece la labor realizada por Toño y Memo en la que se cumplieron los objetivos planteados a su llegada por encima de las metas acordadas. Así es que bueno, ya no hay ni director técnico con Pumas y obviamente su vicepresidente Antonio Sancho que también tuvimos aquí entrevista para MBM Deportes cuando visitó a Lebrijes en lo que fue la Copa MX. Oye, pero se rumora que Bruno Marioni es el que probable le llega a dirigir. A ver cómo le cae a los Pumas. A mi pregunta, hermano. Oye, ¿qué otro refuerzo llegaría? Mira, si quieres te respondo después de que digas la siguiente nota. Bueno, pues nos vamos entonces a seguir con esto de Tigrillos Dorados recordando pues las golizas que tuvo aquí en la cancha alfombra verde de la Cochaguaya y vamos a recordar cómo destrozó al equipo de Puebla Zay. La jornada 14 de la tercera división profesional arrancó para los Tigrillos Dorados sin muchos problemas en la cancha alfombra verde de la Cochaguaya. Y es que para este partido recibieron a la escuadra de Puebla Zay, la cual se encontraba en la posición 15 del grupo 3 y llegaba a Oaxaca con solo 14 jugadores para enfrentar a unos Tigrillos que han ido escalando posiciones en su sector y que en palabras de la directiva buscarán finalizar dentro de los primeros cinco lugares antes de que finalice la primera vuelta de la temporada. El encuentro comenzó con un equipo local volcado al frente, sabiendo que desde los primeros minutos podría liquidar el compromiso. Y así fue, en menos de 10 minutos los locales ya habían conseguido un gol y por lo menos habían tenido dos opciones más para aumentar el marcador. Al 17 llegó el segundo gol con un disparo de fuera del área por uno de los mejores jugadores de este duelo, Omar Castro, quien poco después se volvió a ser presente con otro disparo, pero esta vez con un champlazo que fue inalcanzable para el arquero visitante, que poco a poco veía cómo le estaban pasando por encima a su escuadra. Al llegar a la media hora de juego cayó el cuarto, en una jugada en la que Tigrillos tocó la pelota por todos lados. Ya con un equipo poblano que no sentía lo duro sino lo tupido, llegó el quinto en un tiro de esquina, donde el esférico quedó a merced para sólo ser empujado. Con el 5 a 0 terminaba una primera mitad de ensueño para los dirigidos por Agustín Bandiera. Ya para el complemento, la mata siguió dando para el equipo felino, que al minuto de juego puso el 6 a 0 por conducto de Mario Cruz. Después de esta anotación comenzaron los cambios por parte de los dos técnicos. Y es que el partido ya estaba liquidado, pero unos buscaban mejorar su diferencia de goles en la general y otros evitar que la goleada fuera épica. A los 65 del tiempo corrido, llegó el 7 a 0 y simplemente el equipo de Bandiera buscó hacer un partido redondo. Dos más cayeron en el último cuarto de este partido, que al final terminó con un marcador no muy común en el fútbol. 9 por 0 ganaron los Tigrillos Dorados MRSI, a un equipo de Puebla que simplemente no existió en la alfombra verde de Tlacochahuaya. Con la victoria Tigrillos llegó a 22 unidades y se coloca en la séptima posición del grupo 3 a falta de par de jornadas para finalizar la primera mitad de este torneo. El próximo viernes Tigrillos volverá a jugar de visitante en partido de la jornada 15, donde visitará a Reales de Puebla Fútbol Club, equipo que marcha en el sitio 12 del sector 3 con apenas 17 puntos. Con imágenes de Víctor Ubences, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez. Nueve por cero, el triunfo todavía estaba Agustín Bandiera, que después también se iría con Chapulineros de Oaxaca como auxiliar técnico del Capi Ayala, pero bueno, en ese momento él era el director técnico de estos Tigrillos Dorados y sí caminaban muy bien, pero una de las cosas y lo comentábamos al final de la temporada regular, me parece que también le hizo daño tener este tipo de rivales a Tigrillos porque no eran sino tales que le pusieran el alto como llegaron a encontrarse ya en dieciséisavos y en octavos de final. Bueno, pues tienes toda la razón y bueno pues, aquí nos está mandando precisamente un mensaje, muchísimas gracias a For For For, donde nos dice también sufrimos en la eliminación, saludos, yo lo sé, nos mandó por aquí unas imágenes, me gustaría compartirlas, pero bueno, vamos a continuar precisamente en esos momentos felices de estos Tigrillos Dorados, donde bueno, se enfrentaron precisamente a enfrentar a Poza Rica y se llevó siete goles en la alfombra verde de Tlacocha Guaya, vamos a ver este recuerdo. Tigrillos Dorados MRCI aplastó a Poza Rica con marcador de siete goles por cero. El sábado pasado en punto de las tres de la tarde, los equipos saltaron a la cancha de la alfombra verde de Tlacocha Guaya para disputar el partido correspondiente a la jornada dieciséis de la tercera división profesional del fútbol mexicano. Desde el inicio del partido, Tigrillos mostró superioridad y no pasó mucho tiempo para que se abría el marcador. Al minuto dieciocho, Jason Valencia comenzó con la goleada. Al minuto treinta y dos, el diez de Tigrillos, Mario Giovanni Cruz, anotaría para el dos por cero. Poza Rica no tenía respuesta y Tigrillos era amo y señor del partido. Luis Ángel Zapata continuó aumentando la cuenta el treinta y cuatro y nuevamente Jason Valencia se hizo presente en el marcador. Omar Castro cobró de manera magistral dos tiros libres en el minuto sesenta y cuatro y setenta, con pierna zurda y otro de pierna derecha demostrando su gran categoría. Y ya en ese momento el resultado era una loza de seis goles por cero. Sin embargo, Tigrillos no bajó el ritmo y aprovechando que los visitantes ya comenzaban a cruzar recibos de cansancio físico mental, todavía se dieron tiempo para anotar otro gol más por medio de Wilfredo Cruz al setenta y dos y ya poner las cifras en siete goles por cero. Tigrillos buscó aumentar la ventaja y la goleada escandalosa. Sin embargo, el portero de Poza Rica impidió por lo menos otras tres anotaciones de Tigrillos. Con este resultado, Tigrillos cierra la primera vuelta del torneo y regresará a la actividad del próximo nueve de enero recibiendo al Sefor Cuauhtémoc Blanco. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Bueno, pues aquí estaba otra goliza, nada más y nada menos que propiñado a Poza Rica, pues aquí siete por cero este resultado. Lo comentábamos en todos los jueves, bueno, entre semana también, pues el resultado de este equipo de Tigrillos dorados que pues la verdad no tenía rival en esos en esos momentos eran pues ahora sí que goliza tras goliza y pues nos sentíamos todos confiados por por llegar a precisamente a esta semifinal. Hay que resaltar porque lo hemos visto tanto en las dos golizas de Tigrillos, la forma en la que le pega el balón Omar Castro. Sí. Porque tuvimos bastantes goles en las en esas dos golizas desde fuera del área de larga distancia y con las dos piernas y eso también es de las cosas que nos deja esta temporada con Tigrillos dorados. Así es, Pablo, pues hablando de goleadas, vamos a ver una de las mayores golizas de la temporada, Tigrillos destroza a Reales con un marcador de diez a cero, vamos a verlo. La tercera división del fútbol profesional está llegando a su recta final y los Tigrillos dorados MRCI se alistan para la fiesta grande después de conseguir aplastante victoria sobre Reales de Puebla en el campo alfombra verde de Tlacochahuaya. El encuentro correspondiente a la jornada 32 se jugó el sábado por la tarde, aún cuando el sol caía a plomo, el equipo oaxaqueño jugó como acostumbrado tanto de local como de visitante, consiguiendo desde los primeros minutos mover el marcador y sobre todo dejándole ver a sus rivales que sería una tarde larga y pesada para ellos. El primer tiempo terminó con un 5 a 0 a favor de los felinos, quienes sabían tenían que aprovechar el partido para conseguir el mayor número de goles posibles. La historia se repitió para la segunda parte, donde el equipo que dirige Chucho García volvió a repetir la dosis con cinco tantos más. 10 por cero terminó el encuentro en el que los Tigrillos vuelven a tener una excelente participación de manera colectiva y de manera individual, Giovanni Esparza sigue en búsqueda de liderato de goleo de esta división, ya que el delantero de la escuadra oaxaqueña consiguió tres dianas y se coloca con 25 tantos como uno de los máximos romperredes. Tigrillos Dorados es ahora segundo lugar del sector 3 con 67 puntos, superando por diferencia de goles a albinegros. El equipo de Chucho García descansará este fin de semana en una jornada en la que tanto el Sefor, Cuauhtémoc Blanco y albinegros de Orizaba buscarán alejarse de los oaxaqueños en esta recta final de temporada. Pues ahí está esta goliza que le metieron a Reales, 10 goles por cero, pobres chavitos, oye cómo sean deberidos. Este es un recuento de la temporada de Tigrillos Dorados, felicitamos muchísimo a todos los chavos, a todos los jugadores por esta temporada que tuvieron y en especial a Edgar Giovanni, que él consiguió el subdilerato de goleo. Sí, verdad, subdilerato de goleo. ¡Felicidades para él, chicos! ¡Enhorabuena! ¿Y qué creen? ¡Nos vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!